El Tíbet incrementa más del 20% su inversión en activos fijos. En 2010, la región autónoma del Tíbet invirtió 46.330 millones de yuanes en activos fijos, lo que supuso en relación al año anterior un incremento del 22,1%. Del total, la inversión en áreas urbanas representó 40.500 millones de yuanes, mientras que las áreas rurales obtuvieron inversiones de 5.780 millones de yuanes. La previsión, según el Buró Regional de Estadísticas para 2011, es que la región del Tíbet invierta 7.500 millones de yuanes en proyectos de infraestructura para el desarrollo de transporte. Además, a finales de 2015, el Tíbet planea ampliar sus carreteras abiertas al tráfico a 70.000 kilómetros. Por otra parte, las marcas registradas en China superan los 4.500 millones. Según la Administración Estatal de Industria y Comercio de China, en todo el 2010, se presentaron más de un millón de solicitudes de registro de marcas en China. No obstante, según el organismo, pese a las elevadas cifras de marcas registradas en 2010, solo una de cada ocho entidades económicas en todo el país cuenta con una marca registrada. Además, según ha apuntado el organismo, la proporción de marcas conocidas de China es reducida y se produjeron frecuentes casos de infracción. En el apartado aéreo, Barcelona dispondrá de vuelos directos con Japón, China, India y el sureste asiático. Francesc Xavier Mena, consejero de Empresa y Empleo, ha señalado que la Generalitat de Cataluña trabaja para conectar lo antes posible con vuelos directos estas regiones, ya que son los grandes centros emisores de turismo, comercio e inversiones. El consejero catalán ha señalado que en 2011 habrá algunas nuevas conexiones en verano, pero ha subrayado que lo fundamental es que las rutas se consoliden a medio y largo plazo para que Barcelona esté conectada de forma regular con dichas regiones. Y ya por último, firmas vascas siderúrgicas acuden a India para incrementar sus exportaciones. En total, 10 compañías del País Vasco del sector de la siderurgia acuden esta semana a India para incrementar sus exportaciones en una misión organizada por la Asociación Española de Exportadores de Productos e Instalaciones Siderúrgicas y patrocinada por el Instituto Español de Comercio Exterior. La misión, que se inicia hoy y concluye el viernes día 11, tiene como objetivo incrementar y fortalecer las exportaciones tanto de acero como de maquinaria y equipos para siderurgia en India, ya que según los organizadores, es una de las economías emergentes de primer orden. Además, según el ICEX, India es una potencia siderúrgica fundamental y es el quinto productor mundial de acero líquido en 2010, con 66,9 millones de toneladas, es decir, un 6,4% más que el año anterior.